Gracias al trabajo conjunto de las autoridades de Colombia, Estados Unidos, Perú y Costa Rica contra las estructuras criminales transnacionales, una lancha pesquera fue capturada por el Servicio Nacional de Guardacostas. Así lo hizo ver el director general de Guardacostas, Martín Arias, quien indicó que este servicio tenía información brindada por distintas autoridades de países sudamericanos, por lo que junto con una aeronave estadounidense le dieron seguimiento a la embarcación sospechosa. Esta fue capturada durante las últimas horas por una lancha interceptora en la estación de Guardacostas de Golfito, a 180 kilómetros de ese puerto. Con aproximadamente media tonelada de cocaína que había recogido también en el Pacífico Sur. Ambos barcos de una manera u otra han estado cerca de aguas panameñas, aguas colombianas y las inteligencias de esos países nos alertan. El apoyo del MPA, el avión americano de patrullaje marítimo, nos dio soporte para hacer la intervención de estas dos embarcaciones. Al realizar el abordaje, los guardacostas notaron varios bultos extraños en el área de las hieleras, los cuales podrían contener sustancias ilícitas, por lo que de inmediato solicitaron la dirección funcional de la Fiscalía del Cantón de Osa. Dicha instancia judicial ordenó llevar la nave, su cargamento y sus tripulantes hacia la estación de guardacostas en Golfito, donde después de más de 15 horas de navegación, los agentes del organismo de investigación judicial estaban a la espera de los sospechosos para realizar las diligencias correspondientes y judicializar este caso.